Los números rojos ¡No te quiero! ¡Vamos, la gota! ¡Que me caigo! María, cuéntanos tu vida ¡Le han puesto dos cuernos! María, le han puesto dos cuernos ¡Y sujetador, por favor, eh! ¡Esto lo cuelgas, eh! ¡Ey! ¡Mira, que se llama chape! ¡Este lo cuelgas, eh! ¡Esto es lo que me ha dado! ¡Este lo cuelga! ¡Este lo cuelgas!